Seguimos contando sobre la semana del orgullo gay que se vivió la semana pasada en la ciudad de Miami. Este es un evento que se realiza, entre otros fines, para recaudar fondos para la lucha contra el CIDA. Gerardo Bamonde nos sigue contando cómo se vivió ese encuentro en Miami. Este es una de las tantas fiestas a las que fue invitada a Tele Show en esta White Party, en esta semana, de la fiesta blanca en Miami. Lo que dice aquí es que una película se está filmando acá. Y si usted entra, o sea, la sola presencia en esta fiesta, quiere decir que usted acepta ser actor en esta película. Que su imagen, su voz puede ser incluida en la película, inclusive en su promoción a nivel mundial. En una palabra, Tele Show hoy es protagonista. Usted, señora, usted, señor. Todos nosotros podemos estar en esta película. Con la producción de Chokinger, vamos a la película. Este chico está trabajando en el filme. ¿Cuál es el nombre del filme? El nombre del filme se llama Girl Talk. ¿Y quién es el director? El director es Troy Beyerberg. ¿Y todas las personas en esta fiesta van a estar, tal vez, en el filme? Sí. Oh, sí. Sí, quizás tú también. Sí, tú también. Ok. No, 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 no.